Mi amigos sean bienvenidos a un video más en esta ocasión gente Pues vamos a probar a lo que es armería con esta cadaca Uno de mis amigos que es conocido como Big Bang dentro del juego es americano Y él me retó a usar esta arma amigos así que pues el día de hoy vamos a probarla Vamos a calarla, vamos a ir a armería Y pues el día de hoy pues, ay pensé que la estaban viendo No ando solo, pues me acompaña este López, Sanz y este André De momento pues esta es la arma, vamos a ver que tal se desarrolla en lo que es armería Me dijo que tenía que matar a 10 o algo así de gente Voy a hacer lo que sea posible amigos, yo creo que les voy a estar dejando el comentario al principio del video Y si ustedes quieren dejarnos algún arma, algún reto etc, déjenos saber para que yo lo haga amigos Pues ya saben que pues aquí está su ratón de laboratorio Últimamente he tenido bastante trabajo por el tema de estar haciendo directo Hemos estado variándole bastante, como ustedes pueden ver cambiamos mucho el formato Miren ahora estamos así, así, así que pura gente del techichi ya saben Y pues vamos a estar variándole en cuestión de contenido amigos Ahorita pues estoy muteado y los chicos no me escuchan Así que pues ahorita que entre Sanz vamos a retomar y vamos a entrar a ver que tal nos va No menos uno cabrón Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro No güey yo la verga me quiero meter cabrón Vamos, vamos, vamos Pa' adentro, pa' adentro Vamos, vamos, vamos No güey, güey un pinche video de 10 minutos lo van a hacer en uno güey Yo no voy a volver a configurar esta poronga ¿Qué se supone que están grabando? Eh, me retó este Big Bang a que viniera con esta acá de pinga Pero lo retó, o sea, te retó en... Eh, aquí el disco ¿En comentario? No, el disco lo puso, güey, el disco, el disco O sea, le estás dando prioridad a Vivian para el que está amigo No, lo puso desde hace cuándo, desde hace un chingo, güey Ah, ok, no, entonces, olvídale lo que dije Es que ya ves, es un puto hater ¡Oh, me encontré el documento secreto! ¿Qué hace eso? Son cuatro millones, era puro pedo ¿Puerto? No, no, puro pedo, me encontré un álbum de estampillas, puta Y ahí está el güey, cada vez que se graba, güey, está el puto... Vámonos, vámonos, señor Está el puto hater, güey, cada vez que se putas perras graba, güey Siempre es lo mismo el perro, güey Siempre es la misma puta, mamá Don't worry, don't worry Siempre, güey, no puedo, no puedo entrar media porque siempre termino follado, güey Perco No, saben, ahí hay gente... A ver, sí, hasta en qué bendición No, pendejo Güey, van a entrar por el otro lado, güey Porque tu mamá me lo pide diario No es cierto, te lo pide en tus subs No es cierto, lo pido, lo pidió un random, creo, ahí en el directo ¡Piedad uno! Tieneslo, tranquilo Está en factor contigo ¡Una! ¡Los! ¡Aguas, aguas! ¡Ahí viene! ¿Quién viene? Alguien entre y salga, alguien entre y salga de vergazo para que vengan los NPCs y no vamos a estar aquí ¡Ah, chingando! ¡Los mío! ¡Ah, güey! ¡Ah, la verga! ¡Hay uno al fondo! ¡Quítate de aquí, pendejo! ¿Qué? ¿Un qué? Un NPC, güey, al fondo, güey ¡Hasta el fondo, hasta atrás, hasta atrás! ¡Aguas, ansi! ¡Ay, güey! Te dije, quítate, aguas, aguas Ese está bien cabrón, güey ¿Dónde te pegó? El brazo Oigan, recórde que ya entré por el otro lado Sí, sí, sí Aguas, aguas Está detrás de esas cajas, güey Está detrás ¡Quítate la verga! Güey, no, güey Yo no puedo André, André, güey No te prendas así, cabrón No mames, André Yo tengo un arma La verga No seas mamona El menos dura 10 minutos, güey Yo qué sé Ok, dura 10 minutos Mira, ese, ese Se va a coger ese, güey ¿Es algo, está? Sí, que es Sí, tetejo Ah, no pasa nada No pasa nada Yo tengo una táctica contra él A ver, qué malo, güey Es que se lo van a violar al niño, güey Viene, 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 viene Muerto, muerto, muerto No mames, es una mierda esta arma, güey Sí ¿Esa quién la aventó? Yo, yo, yo ¿De dónde están los bots? Que no ubico bien Se viene, tete Porque esa granada no le dice a nada Ahí vienen Los NPCs Están acá en el pasillo, güey Del otro lado A su derecha de ustedes De donde está el cohete, güey Ahí están los NPCs Sí, güey Qué mames, güey Oye, si bajas tu arma así Te dejan vivo Te matan ¿Cómo? Es que dicen Baja tu arma Y quieres morir Pues es mi pregunta A ver, bájala ahí Eh, verga, te van a matar Ah, ya no te piso gracioso No, pues me dio miedo ¿Ves? No bajaste tu arma ¿Dónde estás? Uy, 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 Sans No te asomes ya tú Ya no te asomes Ya estás más para allá Que para acá, güey Ah, güey Pobre güey Estoy comiendo calentina ¿Dónde estás, mi amigo? Estoy aquí Nada más corriendo A ver si se asoman, güey No llevo prisa No tengo prisa No tengo prisa No mames Ahí vienen, ahí vienen Puta, güey Se regresó Pese más Presta atención Ah, güey Es una mierda de arma Puto Pic-Pang, güey ¿Pero mío o no? Tienes uno ahí, André Uno al ladito de ti Sí, sí, tío Aguas, aguas, aguas Ya va a salir pa' mí, güey Pero no Como que tres sí Que no O la virga Es el amor Aguas, el amor ¿Lo mataste ese de enfrente? No No, el André El André El que traí ese ahí ¿Lo mataste, André? No, no puedo salir Acá tengo hombrero Sans, Sans, Sans Aguéntame Muerto, muerto el vos Muerto el vos Cuantan otros Aquí, hola No me quedé No me quedé Ya salí, ya salí Sans, quita No, amigo No, mierga Te estoy diciendo Andrés, agúntame, agúntame Agúntame Güey, estos NPCs son mames Te predicen todo, güey Mírate No, güey, tenemos uno aquí, güey Esto me cumple en el jefe El pedo van a ser los jugadores ¿Dónde están confiando o hasta la otra? No lo sé, viejo Es lo de menos Es lo de menos Y el tiempo es de la idea De meterse acá André De entrar ¿Y por qué vas a entrar eso? Pues porque Corren, corren, corren Estoy recargando, ¿eh? Porque dije Puedo grabar Hay uno hasta el fondo ¿Ya te curaste otra vez, Sans? Sí A medias ¿Qué te falta? O sea, güey Si ni que fueras frijol, güey De pólvora Ni que fueras frijol Ni que fueras frijol Güey, los otros güey No entraron ¿O sí? Agüenza O sea, activaron Pero no No sé Es que el problema Es los del pasillito Ese, güey Sans, si quieres Ya quítate de ahí, ¿eh? Creo que yo no te da ni uno ¿Ese está abajo O en medio? En medio, güey A ver ¡Uno, virgo! ¿Lo tienes ahí, López? Ah, ya lo vi ¡Uno, virgo! Ese es el que me rompió hoy, ¿eh? Literal Pues órale, pendejo Tú, dispárale Viene alguien por atrás Sans, quítate ya de ahí Bueno, nos van a disparar de ahí Sí, bien jugado Sí, bien jugado Métete conmigo ¿Lo dices bien o sarcástico o no? ¿Eh? ¿Lo dices sarcásticamente o no? No, lo digo sarcásticamente Ah, ¿eh? Método de Sans Ah, Walsah, ahí hay menos nadie todavía, ¿eh? Ah, este es el bus Tiene gente por allá, avisa, güey, no me voy a agarrar en el pasillo Oigan, creo que hay gente por los carros Sí, sí, sí Debería de Qué puta, amigo, es que tenemos gente a tra... Ese es el bus de López Este, tú, Sans, ese es de López Ah, troncocillo, ¿eh? Ya ves, Enrico siempre humillando al pobre Sans No, no hace falta que... Ah, ya, bien Bueno, me roba su juego ¿Este ahí tiene una mochila? Sí El bus creo que tiene una No Oye, cuídate, ¿está aquí? Yo me... yo te... no, yo estoy curado Pero ahí... yo... o... o dudo No, mami, si yo... Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Ajá ¿Para qué se me olvidó? ¿Para qué se me olvidó? ¿Para qué se me olvidó? Se me olvidó para coser Eh, abajo, en el primer... en el primer piso, López Eh, se me bajan los EGP, se les ayuda Ah, ya Miren acá, mira, ahí No mames, ninguno tiene balas de AKM, güey ¿Aquí qué hay de bueno? ¿Aca la caja fuerte? No Y checa igual las mesas que le voy Vete, Sans, no te quedes arriba, güey Bájate mejor Ay Ay Pinche puto No tengo mochila como para llorar, güey Puta, otro brazo roto, güey Ya le gustó, cabrón Tranquilo, pequeño, pecoso El voz, no Chécale a ver si trae mochila, López No trae, gorgón Déjame, busco una ¿Y aquí dónde está la enfermería? Eh, arriba, donde va López Ah, ¿cómo tiene ahí adentro? ¿Cómo comienzo, qué? Coserme ¿Qué? ¿Pero vendas o qué, verga? No, coser, literalmente coser O sea, si te digo vender, no te digo vender ¿Un huesito? ¿Un huesito? ¿Un huesito? ¿Puedes acopar a un huesito? ¿Para dónde vas a salir? ¿Por arriba? Por aquí abajo Por aquí abajo Ah, entonces no me preocupo Entonces da igual No mames, antes se van a violar ahorita, sí Pues vele, quitar balas a los... No sé, güey, no te me pegues Me da miedo, güey, cuando se me pega la gente, güey Ah, pues... Mira, le cambio sale por este Sí, ponte a ver si pingas, buscas por ahí, yo qué sé Me robó este arma Me robó este cargador Andrés sigue la gente y arriba, ¿an él? Para arriba no hay nadie Pero... A la parte del otro lado no sepa Ah, no, no ¿Y nos habrán matado, güey? No creo, güey Que se queden Deja, voy por mis cojitas que dejé abajo No, no, no ¿Dónde más es que quieres...? ¿Dónde más hay pinche llaves aquí? Eh... Hay una tarjeta electrónica ahí Esa es el lebre Ya abriste el azul, ¿no? De acá abajo No, sí Estoy ya está limpiando ¿Me entiendo qué? De la parte esta Donde están ellos Estoy limpiando acá yo O sea, ¿me dices que sí hay gente o que no? Ajá Creo que sí hay gente En el... En ese lado Creo que yo propongo algo Algo, irnos Sí, sí Vamos, déjame aquí a ver qué cargol Sí, ahorita, André Ahora vamos a André al auxilio, tranquila Entonces, ya voy, ya voy, André Aguántame tantito No, es gente, es gente, güey Ya hubieran gritado Avientales una granada Ahí vas a ver cómo Yo traigo ¿Dónde están en el cuartito? ¿Ese le vuelvo entrando? Ándale, en ese cuarto o hasta André Si quieres te desgranadas, André Ah, tengo una aquí Ahí se movió una Sí, hay uno Lo voy a esperar En el cuarto de ese hay uno Ah, esta llave la abriste, ¿no, López? ¿Está de aquí? No, no lo tengo, güey Yo tengo una de depósito de... La de arriba André, no vayas, no vayas No vayas, voy a meter una en una No mames, es un bot ¿Es un bot? ¿Grablo? Hay dos pasos, hay dos pasos Uno que está adentro y uno que está adentro Según yo No, que ya vienen más próximos No, están respawneando los bots, André Suga No, así Hay uno abajo, ¿eh? Sansagua ¿Dónde te has puesto? No, no, me muero Que voy, güey Puedes, vámonos Pregunta, deja abajo, peón ¿Perdón, nos vemos ahí? ¿Dónde es esa? ¿Quién? No, no, no Madre, peón, peón No, no ha activado ni madre, güey Hola, hijo de tu perra, madre Mira, André Luego se mueve ya Qué puta necesidad de molestarme a mí, güey Deja, abro mi tarjeta en el centro y como si quisiera como si quisiera dice el personaje tiempo es normal son si es que tiene frío y esperan esperan ya casi ya casi no 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 ni yo estoy abajo es donde viste la extracción ahorita güey ahí donde viste y es la salida pero no para mí con algo miguelito andré el ratoncito se encierra y todo pensé que yo no voy quieren que vaya pero si güey porque es una mierda no 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 andré ya baja baja yo la activo yo la activo baja yo la activo andré baja hacerle cobertura córrele andré porque si no se va a morir ese güey ya 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 me maté guau me dice cuando ya cuérense bien machín güey ahora también sí 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 si güey se van y no van a entrar así que es que don't worry le dicen sí 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 Mmmm y ella tire la está hasta el río pero y le va a aparecer un bot en la cara tengo un cuidado No A la virga wey Ahí viene Voy voy hago segunda Un bombis Ah wey Por el 3 wey Estoy tranquilo Relájala relajala relajala Están acá Relájala relajala Uh están aquí cabrón No me haces aire nada No mames Lo revivo Lo revivo Cuántos bots salen acá Esos Son poquitos o mucho Un minuto Un minuto No mames 98 Sans chingate una pastilla Wey Ya Ay no mames Si llegas Si llegas Si llegas No no Esto se ha picado No llegué de la forma más épica posible En cámara lenta No mames No mames No se junten hijos de la chingada No hay huevos André de ir y tocar la pared y regresar No ya lo trabaste Sans quítate lo trabaste No mames no llegas André no llegas No 20 segundos 18 5 4 3 2 No me hagas caso André Regresa también No